Señorita, yo te tengo una propuesta Quiero saber si en verdad tú estás dispuesta Yo te tengo un plan por el agua y la cana Esta noche yo te quiero a que llevas Y nos vamos donde nadie nos vea Solita ya y ella está en la marea Solo déjate llevar Nada malo va a pasar Porque cuando estamos juntos Lo que menos importa es el lugar Trae la botella que hoy nos vamos pa' la playa Quiero hacerte el amor y encima la toalla Me gusta tu bronceado como se marca la raya Tú eres perfecta baby, tú no tienes falla Yo quiero contigo lo que tú quieras conmigo Te lo juro por mi madre y papá Dios de tu techo Si no sé cómo lo hacen, el amor no es solo frase Yo quiero estar contigo nena pase lo que pase Quiero decírtelo Que me tienes loco por hacértelo Somos como playa y el mango y el mango y el azar Contigo por siempre quiero estar Y nos vamos donde nadie nos vea Solita ya y ella está en la marea Solo déjate llevar Nada malo va a pasar Porque cuando estamos juntos Lo que menos importa es el lugar Estamos baby de hecho el uno para el otro A nadie le importa lo que pase entre nosotros Yo soy tu laguna, tú eres mi flow de loto Un amor bien puro, un amor bien loco Y me enamoré Es que sin pasarlo a ti me entregué Me pones mundo al revés Es que contigo conocí el amor por primera Quiero decírtelo Que me tienes loco por hacértelo Somos como playa y el mango y el mango y el azar Contigo por siempre quiero estar Y nos vamos donde nadie nos vea Solita ya y ella está en la marea Solo déjate llevar Solita ya y ella está en la marea Porque cuando estamos juntos Lo que menos importa es el lugar Señorita yo te tengo una propuesta Quiero saber si en verdad tú estás dispuesta Yo te tengo un plan por el agua y la cana Esta noche yo te quiero a ti llevar Y nos vamos donde nadie nos vea Sol y playa y ella está en la marea Solo déjate llevar Si Santa Cruz Pa' que te amares Santa Cruz Records Varios estilos San Cocay